Me da vergüenza contar esto. Alex, siento que no encuentro mi lugar. Y sentirme insegura me... me angustia un montón. Lo veo a Ramón cuando te ve y... no sé, siento que cuando te mira a vos... y creo que él se da cuenta que yo no soy tan buena como vos.